Profesor, un empate que se lleva a Mineros de una complicada plaza, ¿cuál es su opinión respecto al partido? Yo creo que fue un partido agradable para la gente de ida y vuelta, donde hubo opciones de gol para los dos equipos. Me parece que nuestro equipo tuvo las más claras, pero estamos con ese problema de no podemos concretar la mayor parte de las opciones que creamos. Y bueno, el empate yo creo que es justo por lo que pasó. Bueno, no han sido un empate, ni han tenido el invicto ante todo el torneo, pero tampoco han sumado de a tres, ¿no? ¿Cuál es su pensar en este sentido? Indudablemente que no estamos para nada satisfechos. Este equipo está construido para ganar el máximo de puntos posible. Y el hecho de que, es cierto, cuatro partidos, cuatro empates, no es por mínimo la expectativa que teníamos, ¿no? La expectativa ahorita por lo menos era que tuviéramos diez puntos. Mira que apenas tenemos cuatro, entonces, sin duda alguna que no estamos, estamos intranquilos, pero en toda esa intranquilidad, con calma, analizar muy bien que es lo que se está pasando para poder corregir y tratar de que ilvanar tres, cuatro victorias seguidas para poder meter en los primeros lugares. ¿Usted profesor, para hablar del equipo de Chivas, en este momento que está peleando descenso, ¿cuál es su pensar en este sentido? Sinto alguna que cuando dejas de hacer algo importante, te pueden acarrear cosas negativas. Así como cuando haces cosas importantes, te acarrean cosas positivas. Entonces, siento alguna que pasó algo ahí en Chivas, de tal manera que está viviendo una situación que nunca debería de vivir, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estuvimos por allá, al contrario, éramos el primero, el segundo lugar de la tabla porcentual y, bueno, pues ahora está trabajando. Yo creo que están buscando mejorar la situación, haciendo los cambios necesarios, de tal manera que les permita estar en otra posición, ¿no? Pero, bueno, llegar a eso es muy rápido, salir de ahí no es tan fácil, ¿no? No, 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 no.